Aquí tenéis segunda parte, comentarios estándar mini-vulterier. Según estándar, mini-vulterier tiene que dar una apariencia de poder, energía y rapidez. Tiene que ser de carácter bueno, los perros cobardes o al contrario agresivos, el FCI no les da de alta. La cabeza es lo más importante en esta raza, la forma, tamaño y perfil, es lo que más se mira. Los ojos, la nariz y las orejas son importantes pero a la hora de calificar se permiten más defectos. Si hay algún fallo en la forma de la cabeza en esta raza, se descalifica. Vista de perfil se encorva suavemente hacia abajo, quieren decir que la cara tiene que ser bien acarnerada. Es que su cabeza carece de depresión frontonasal, que se llama stop, y tiene la forma de un huevo. Tiene que estrecharse al final pero no tiene que ser de punta. Es preferible la cabeza más voluminosa, con menos encorvación, que la cabeza muy encorvada pero terminada muy fina. Ahora vamos a ver las cabezas vista de perfil con faltas descalificantes. Esto por ejemplo sale mucho de la forma del huevo, y pues esta tiene depresión frontonasal y termina de punta, y esta pues tiene un defecto gordo por encima de la trufa. Vista del frente de la cabeza debe tener la forma de un huevo y estar completamente llena. Si no está llena, de frente la vas a ver en forma triangular. La parte superior del cráneo debe ser casi plana entre las orejas. Trufa debe ser negra y curvada hacia abajo, en la punta. Y si está despigmentada, es falta descalificante. Los ojos deben ser estrechos y triangulares, con colocación bastante alta en la cabeza, como podéis ver en este dibujo. Los ojos de color azul o parcialmente azulados, cuentan casi como defecto en esta raza. Las orejas tienen que ser pequeñas, delgadas y colocadas muy juntas entre sí. Y el perro tiene que poder mantenerlas rectas, y con las puntas directamente hacia arriba. El perro debe tener la mordida de tijera completa. Prognatismo superior o inferior es defecto. Aquí les colocamos los dibujos para ver cómo tiene que ser la boca de un perro con números de dientes. Ausiencia de cualquier diente es falta descalificante. Y por supuesto, comprando un cachorro, todas estas cosas no se va a ver, porque esto se ve cuando el perro ya se hace adulto y cumple un año y más. Entonces siempre es una lotería. Pero aún así puedes fijar con los padres. Síguenos en parte 3 de la película sobre comentarios de Standard. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!